Hola, mi nombre es Marilu Ojeda del Centro de Tratamiento para Abuso de Sustancias de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Estoy aquí para presentarte el contenido de un kit de herramientas para ayudarte a planificar y promocionar tus actividades del Mes Nacional de la Recuperación. Esta herramienta también está diseñada para ayudar a difundir el mensaje a través de todo el año de que la prevención funciona, el tratamiento es efectivo y las personas se recuperan de los desórdenes mentales y de uso de sustancias. El kit de herramientas está disponible exclusivamente en línea y usted puede descargar cada sección como un folleto diseñado en formato PDF para su impresión y distribución. Puedes encontrar esta herramienta haciendo clic en la barra de navegación ubicada a la izquierda en la página web recoverymonth.gov donde dice Kit de Herramientas. La sección de folletos informativos ofrece información sobre la prevención, tratamiento y recuperación para audiencias específicas que son afectadas por desórdenes mentales y o uso de sustancias o que desempeñan un papel integral en la recuperación. Estas audiencias incluyen líderes comunitarios, jóvenes, profesionales de la salud y las familias y tutores de jóvenes. La sección Alcance a los medios ofrece consejos para planificar y promover las actividades del mes de la recuperación en tu comunidad y en Internet. En esta sección encontrarás las plantillas de ejemplo para artículos de opinión, avisos a los medios, comunicados de prensa, hoja de datos, proclamación y guiones de anuncios de servicio público. La sección de recursos contiene una lista de las organizaciones locales y nacionales de prevención, tratamiento y recuperación, así como organizaciones con las que puedes asociarte para desarrollar actividades del mes de la recuperación. También hay un formulario de comentarios donde te animamos a que nos digas cómo has utilizado estos materiales. En esta sección también se puede encontrar información sobre cómo crear y desarrollar una red social y datos sobre las condiciones de salud de la conducta. La sección Únete a las voces de la recuperación incluye viñetas que describen las experiencias personales de individuos en recuperación. También puedes hacer clic en Infografías para ver y descargar una serie de gráficas que cuentan con elementos visuales de datos de prevención, tratamiento y recuperación. Se puede acceder a estas secciones de diferentes maneras, a través del menú en la parte superior izquierda de la página o a través del lado derecho de la página en este árbol de navegación. Comencemos con la sección de Alcance a los Medios. Uno de los documentos aquí se titula Promoviendo el mes de la recuperación con eventos. Este documento te ayuda a planificar y promover eventos tanto en persona como en internet, proporcionando consejos para ideas de eventos populares y las tendencias actuales. Utiliza los enlaces en la parte superior para saltar a diferentes secciones. Además, en la sección de Alcance a los Medios se incluyen plantillas personalizables para escribir y distribuir avisos a la prensa, comunicados de prensa y hojas informativas. Estos elementos, fáciles de usar, contienen espacios en blanco para insertar la información local de una comunidad específica. Las puedes encontrar en la sección Materiales de Prensa para tu evento del mes de la recuperación. Materiales adicionales te ayudarán a redactar una proclamación, distribuir anuncios de servicio público, escribir un artículo de opinión y a trabajar con los medios de comunicación. Luego, encontramos la sección de Folletos informativos con datos sobre desórdenes mentales y o de uso de sustancias para el público general y para audiencias específicas. Primero, echemos un vistazo a algunos de los materiales generales que conceden una visión general de los desórdenes mentales y o de uso de sustancias, así como las sustancias y los problemas de salud mental más comunes. Estos materiales pueden ser utilizados para educar a las personas acerca de la prevención, el tratamiento y los servicios de apoyo para la recuperación de los desórdenes mentales y o de uso de sustancias. También, en esta sección, puedes encontrar información sobre las audiencias específicas del 2013. Si haces clic en cada uno de estos documentos, verás una página con un resumen de los puntos claves de interés para cada público. Por último, echemos un vistazo a la sección de Recursos. Esta sección incluye recursos federales y estatales, así como una lista de otras organizaciones comunitarias en todo el país, que están disponibles durante el mes de la recuperación y durante todo el año. Esta sección te ayudará a desarrollar un sistema de cuidado en la comunidad para las personas con necesidad de prevención, tratamiento y servicios de apoyo de recuperación de trastornos mentales y o de uso de sustancias. En la sección de recursos, se destaca la pieza titulada Desórdenes mentales y o de uso de sustancias datos rápidos. Una lista que contiene estadísticas sobre las condiciones de salud mental, prevención, tratamiento y recuperación. Además, me gustaría recordarte sobre la hoja de comentarios. Te animo a que compartas tus eventos del mes de la recuperación, las experiencias y los resultados después de usar nuestros materiales. Esta información es necesaria para asegurar que cada sección está satisfaciendo las necesidades de nuestras audiencias del mes de la recuperación. Eso es todo. Estoy ansiosa por escuchar todo acerca de los éxitos de las actividades del mes de la recuperación. También quiero saber cómo le ha sacado provecho al tema de este año. Únete a las voces de la recuperación encaminados hacia el bienestar para servir mejor las necesidades de los individuos, las familias y la comunidad en general. A nombre de SAMSA, las organizaciones colaboradoras del mes de la recuperación, la comunidad de recuperación y los proveedores de servicios y tratamiento, te doy las gracias por tu arduo trabajo y dedicación continua. Espero poder celebrar el mes de la recuperación contigo este mes de septiembre y durante todo el año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.